La parte positiva de los más de 25 años que conozco a Luis como ser humano, es el respeto y la pasión que tiene por lo que hace. Y en la vida, yo siempre he aprendido a respetar muchísimo a las personas que tienen pasión y amor por lo que hacen. Porque cuando tú haces las cosas, cuando nacen del corazón, no hay universidad en la vida, ni capacidad que cambie esa vocación. Y ese respeto que tiene Luis no tan solo por ustedes, que es en primer orden, que es algo bonito que yo me dio esa oportunidad. Yo aprendo a respetar de verdad con letra mayúscula lo que hacen ustedes los artistas a través de Luis. Porque los que somos públicos, uno es lo que ve cuando el artista ya está montado en la tarima. Y cuando el show corre, influye. Y eso todo el mundo sabe, todo el mundo cree que todo es fácil. Nadie ve las horas de ensayo, la disciplina, que por ahí está Willy, que en esta disciplina. La disciplina que hay que llegar ahí, ¿verdad? Con su música preparada, a tiempo, etc. Si hay que hacer cambios, se hacen cambios durante el proceso. Porque a fin de cuentas, ese respeto que tú tienes hacia la gente, que no tan solo para ti y tus compañeros músicos, que por aquí hay varios miembros de la orquesta, si no al público que está al frente, vale mucho. Respetuoso de cada uno de los artistas. A veces los artistas que él lo menciona, yo digo, que ese es el culano de tal, tal, tal cosa. Humilde, porque no tan solo se limita a Puerto Rico. Yo he visto llamadas, yo he escuchado hablando con sus amigos en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Panamá, en todos los lugares del mundo. Y siempre hablando bien de sus compañeros. Yo nunca he escuchado otro detalle importante, y eso pasa a veces en la política, en los deportes, donde quiera. Que siempre voy a hablar con mucho respeto y mucha altura a sus compañeros músicos, donde quiera que se parecen. Pero estamos aquí honrando a dos cosas. El músico, el cuoricua y el hombre de familia. Porque aquí está la familia. La familia de su casa y la familia extendida de la salsa de Puerto Rico. Es un evento especial que nosotros hemos estado reconociendo a la puertoricanidad, lo que son los valores, lo que son la trayectoria. Pero no todos los días uno puede decir que una persona es exitosa por 50 años. Y el que conoce la gesta musical, pues es un trabajo bien duro. Es bonito lo que la gente ve en la televisión y en la radio. Pero es una expresa complicada. Y el que una persona pueda sobrevivir por 50 años en esa gesta y mantenerse todavía azotando con el tsunami. Pero obviamente eso no sea todos los días. Así que para nosotros aquí en la Cámara, doblemente, es un honor reconocer a un gran músico, a un gran ser humano y a un gran hombre de familia. Bendiciones. Que viva Puerto Rico, que viva nuestra cultura y que viva el tsunami. Luis Gonzalo. Estoy contento, muy alegre que estés pasando. Y gracias a mi maestro, mi maestro Luis Gonzalo, por siempre decirme las cosas como son. Aunque siempre Luis me da, pues me pago Luis un regaño, pero regaños son buenos. Son regaños para tú mejorar como profesor y como músico. Luis, muchas gracias. Gracias Luis. Mi gran amigo, regalo Jorge. Mi hermana, mi cuñado, me estaban aquí. Mi cuñada. Muchísimas gracias. Estoy bien honrado aquí en Liga, su gran combo. Mi muchachos de los que está, yo yo, que veo allí. A Rafi, mi cantante, Jesús. A Lili. Y tú me ha quedado honrado a Sarsarasi, el reportero de los salseros. Mi gran amigo, gracias. Mi muchachos de los 15, estoy bien honrado. A mi gran amigo, Carlos Molina, que vino de Singapur. Está aquí con nosotros también, está lejos. Pero muchísimas gracias. Estoy muy orgulloso, me siento bien. Yo la cuido a todos. Y hay tsunami por muchos años. Y yo tengo compromiso de seguir la música. Tengo un compromiso y lo voy a hacer. Mientras yo me da salud, hay tsunami por muchos años. Pero yo tengo un compromiso y un deber. De mantener y la salsas vive. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina